El portada no está El golfista de 27 años aquí en Medio Chile dejó pegándose cabezazos en la pared luego de saltar con el notición de Casorio el año pasado con nuestra Britney Spears del otro lado de la cordillera al parecer no tendría otra opción que irse a remachar bolas blancas a Gringolandia Un año completo en que la pareja vivirá en solitario ¿Pero son realmente posibles las relaciones a distancia? Hoy en día las comunicaciones son mucho más inmediatas, más instantáneas pero pese a eso existe también el compromiso del cara a cara de una mujer que es sumisa de tener un autoestima un poco más disminuido tener una relación de dependencia con una imagen potente, más fuerte de este hombre que dice ya vámonos acá y esta persona es capaz de dejar todo, trabajo, escuela, lo que sea en el mundo que esté viviendo con tal de acompañar a esta persona ¿Se hablan por Skype de pronto, herramientas sociales? Sí, Whatsapp, Skype, todo el tiempo Sí, sí, sí Nos mantenemos siempre en contacto como dice en el diario estamos todo el tiempo sabiendo uno del otro Con eso veo que ya te lo has preguntado si quizá de pronto Benjamín te dijera Lucila vámonos a Estados Unidos durante este año todavía no lo ha resuelto al parecer No, durante este año imposible porque tengo muchos compromisos y además él nunca me iría, nunca me obligaría a irme él sabe que yo estoy muy bien acá y le gusta verme bien ¿Cómo combatir la infidelidad durante este tiempo? Hay que saber que para todo hay vías de escape sin tener que caer en las garras de la tentación soluciones que desde hace un buen tiempo son un verdadero boom Absolutamente sirven todo el juego en pareja estas cosas para mantener el lazo porque al final hoy día por suerte tenemos Skype se puede comunicar y tener interacciones bien subidas de tono como a larga distancia de incorporar al tema del juego sexual uno puede ocupar todos estos artículos de la tienda como elementos como de escenario Entonces, por Skype uno podría conectarse uno a la cama Ah, pero muy bien Ah, ya me siento dominado ya Un devenir en el que podría pasar cualquier cosa De todos modos, Benjamín se ha mostrado bastante relajado Mira, para estar con Lu no hay que ser celoso No me paso rollos y ella tampoco se los pasa conmigo ¿No va a tirar a una distancia o definitivamente no va contigo? No, a mí no me funcionará con la distancia, la verdad A Lucila le podrá funcionar sin una chica tan guapa Lucila es una muy buena mujer Es una muy buena mujer Yo de verdad que creo en Lucila Y yo creo que va a tener que revisitarlo harto para allá Pero yo creo que tiene que irse con él para allá A acompañarlo Porque de verdad aquí con tanto jode que anda volando Va a tener que dejar una escopeta y dos rodbiles Porque si no, compadre, voy fuerte Pueden mantenerse las parejas así Viviendo tan lejos durante un año Sí, y resulta que las riendas tanto de la familia Como la misma tu casa, no sé Las tiene que tomar la mujer y el hombre está trabajando en otro lado Me parece que sí funcionan Hay que tener claros los roles Y remar para el mismo norte Porque si no, ahí ya cuando se empiezan a complicar las cosas No vaya a ser cosa que te salga el tiro por la culata, Benjamín Ya que el que mucho abarca, poco aprieta ¿Será esta otra relación donde la mujer debe ir a la siga de los proyectos personales de su marido? Casos como estos hay varios Y en donde es ella quien queda relegada a depender de las actividades de su amado Mar González y Maura Rivera muestran su vida de ensueño en Rusia Otros ejemplos insignes de nuestra farándula Es donde las bellezas se han agarrado de sus machos hasta las últimas consecuencias Incluso con el monstruo vivo de la infidelidad de por medio Esposa de Mago Valdivia Perdonar es divino y equivocarse es humano Cote López sufre ataque de furia en el aeropuerto por preguntas por infidelidad La Lucila ha tenido la oportunidad de compartir varias veces en evento Y muchas veces que Benja ha estado afuera Benjamín también viaja mucho por el tema de su deporte El es golfista y está muchas veces en torneo Ahora va a ser un tiempo más largo Pero ya están casados, llevan bastante tiempo juntos, llevan años juntos Así que bueno, la Lucila es una mujer bien quita de bulla Las veces que yo he estado en evento con ella y hace su evento Toma sus cosas y se va a su casa Así que la que le funcione la buena distancia Es difícil, pero creo que no todas las parejas son iguales Cada caso es distinto, así que la mejor de la suerte Difícil asunto este, porque Alvarado ya se hizo fama de infiel Cuando según la Argentina, él se pintó las patas negras mientras estaban de novios Cosa que la llamada chica perfecta de nuestra farándula supo dejar atrás Consolidando este seudónimo como nunca antes la rubia lo había hecho ¡Ay, Lucila! Sería lamentable para Lucila tener que dejar de pisar tierra criolla Ya que su pasar en nuestro país ha sido de lo más exitoso Modelo y rostro publicitario del más alto pedigrí, entre otros oficios Yo creo que el amor a distancia funciona en la medida que se trata de una pareja sólida Y de dos integrantes de esa pareja suficientemente maduros Como para permanecer con el compromiso de la relación Creo que además hoy es mucho más fácil llevar una relación a distancia Porque tienes los medios de comunicación que te permitan estar contactado de manera más seguida Todo el día de hecho podía estar contactado, antes no se podía Y ahora casi que no genera ningún costo Existe la tecnología para hacerlo En el caso de Benjamín y de Lucila además hay otro componente Que es que tienen los recursos económicos suficientes como para viajar y verse lo más seguido posible Los vuelos hoy están más al alcance de la mano de la gente Y sobre todo de ellos que tienen las posibilidades económicas como para hacerlo Yo creo que sí, yo creo que sí Que cuando las raíces son sólidas se puede mantener un amor a distancia ¿Cuál será el futuro amoroso de esta pareja? ¿Deberá Lucila acompañar a su marido postergando sus ambiciones personales? Como sea la cuenta regresiva para considerar esta crucial decisión ya comenzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!